Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte a que si no se has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vengo con la segunda parte de la rivalidad entre Woz y Asesino. Por si no has visto la primera parte te la dejo en la parte de la descripción o al final del video. Te voy a dejar una tarjeta o por aquí arriba una tarjeta para que vayas directamente a ese video y te enteres de lo que estamos hablando. Bueno, en las Vespas analizamos la final de México en el 2017 Red Bull, que es donde nació esta rivalidad. Ahora venimos con la secuela que fue en el 2018 y normalmente las secuelas son las malas o las segundas partes son malas, pero créanme, en esta ocasión la segunda parte es mejor. O sea, los dos elevaron su ki a un tremendo nivel y se armó tremendo, tremendo batallón. Y aquí comienza la verdadera pelea, la verdadera batalla campal. No entra Asesino de Woz porque ellos, ya lo dije en el primer video, seguramente se llevan muy bien y creo que se llevan bien, pero la batalla campal comenzó entre los fans de Woz y los fans de Asesino. ¿Por qué? No sé, pero pues bueno. El día de hoy vamos a analizar esta batalla paso por paso, vamos a amenuzar todo lo que se pueda y vamos a comentar qué es lo que nos parece, qué es lo que no nos parece. Así que final internacional 2018 Woz vs Asesino, la rivalidad, segunda parte. Vamos a ver. Bien, ya estamos aquí, ya estamos en este escenario. Pues empieza aquí ahora sí la verdadera polémica. La verdadera pasada tuvo polémica toda la Red Bull, básicamente. O sea, no hubo tanta polémica entre Woz y Asesino. Todo mundo o la mayoría vimos que Asesino ganó justamente o lo posiblemente o con lo mínimo, pero ganó. Pero esta batalla aquí sí se desata muchas cosas, sobre todo porque hay más cosas detrás en el trasfondo. Lo que vamos a también comentarlo en la parte final y por qué también se desató una polémica tremenda, sobre todo con un jurado, Judas, que está ahí. Discurso al mundo en 60 segundos, ¿vale? Vale, ahí están ya los dos parados. Fíjense en sus posturas, fíjense en sus tremendas posturas como Asesino ya desde ahí está empezando con su puesta en escena. O sea, vean la postura que tiene Woz, todo regalajado. Y aquí ya está Asesino tomando el papel para prepararse y dar su discurso. Desde ahí ya empezamos, ¿eh? Digo, esto a lo mejor en la batalla en general no, o sea, en la batalla, batalla, no tiene nada que ver. Pero ya estás mostrando distintas cosas, ¿va? Ya estás tú proyectando algo. O sea, básicamente si los ves aquí, quien está más preparado, o sea, a quien dices, le voy a creer dar su discurso, es Asesino, ¿vale? Pero bueno, solo es un plus. Esa base me gusta muchísimo. ¡En tres! ¡Dos! Lo merezco, desde chico vengo haciendo free. El año pasado me fui a tu país, puede ser, no me fui muy feliz. Pero ahora estoy en Argentina, Mauricio, me toca a mí. Vale, el punchline, eh, mira, aquí el punchline fue, Mauricio, me toca a mí. Con fuerza. Pero la construcción fue muy buena. Hace tiempo lo tengo presente, desde que era chico recorrí cada vagón. Y hoy traigo la esencia del quinto escalón. Presente. Y también de cada plaza, de cada persona que no escucha en la casa. Yo voy a ganar porque juego la dentadura y porque hago que en mi país crezca toda la cultura. ¡Digo, digo! Lo que me gane un cara dura, que dice que me gana pana y no me clava una. Yo estoy por acá porque tengo cl... Permítanme, eh... ¡Dale! ¡Ustedes son mi familia! Porque tengo el ritmo, porque represento este elemento dentro del hip hop. Porque lo merezco, porque crezco, no sé por qué lo hago. ¡Yo solo lo demuestro! Vale, vamos a comentar un poco el minuto y el allround del buen huesito. Cabe resaltar que sí soy fan de los dos. Me gustan ambos para que no empiecen. Entonces esto es lo más neutral posible, ¿vale? El minuto de voz está bastante bien. No hay tanto punchline, o al menos no tan fuertes como la característica que tiene voz. Que es de los argentinos con punchline más fuertes. Porque voz es mucho respuesta también. Y aquí me gustó mucho la construcción que tuvo casi todo su minuto. O al menos todo su minuto. Vamos a decirlo, casi todo su minuto. Siempre tuvo coherencia. Siempre tuvo algo que decir. Y realmente se notó como un discurso para el pueblo. Un discurso para ganar votos. Un discurso tal cual, ¿no? O sea, un discurso que sí se lo compras. Resaltar la coherencia que tiene, les repito, en casi todo el minuto. Aunque no vi tantos punch tan contundentes, tan fuertes. Pero en sí, el minuto está correctamente. Y vamos a decirlo por arriba del promedio, ¿no? No es un minuto regular. Pero tampoco es un minuto espectacular. Es un minuto muy bueno. Y ya, hasta ahí. Sobre todo por la coherencia, les digo. ¿Va? Así que ahora vamos con el minuto de Mauricio Hernández. ¡Vanos arriba! ¡Muy buenas tardes, Argentina! ¡Uno tiempo! ¡Tiene razón! Estuvo por allá, por mi país. Estuvo compitiendo en la campaña de MCIS. La primera lección de las campañas de MCIS. No hagas promesas que no puedas cumplir. Vale, ahí está el primer punchline, ¿vale? Coherencia y fortaleza. Ahí sí, ¿no? Relleno. A ver, lleva dos punchlines muy fuertes. Uno construido muy bien. El otro con dos barras de relleno. Y dos barras bien. Aunque, este... Pues básicamente, la verdad. Pues, ¿quién no mete relleno en sus patrones? Patrones, ¿no? O sea, hacer un cuatro y que las cuatro líneas tengan coherencia es muy complicado. Digo, ya lo hizo Woz, pero siempre te va a faltar algo. Y en el caso de Woz, pues el punchline. En el caso contrario a Asesino, hay mucho punchline. Y en dos barras, pues ahí relleno. Es que le rompo el cuello que bello. Ya viene ya con este ex hijo rotundo de México para el moribundo nauseabundo. Tú andabas en los parques mientras yo estaba en el mundo. De nuevo. Por eso es que en un segundo ya te dejo. Porque aquí ya viene con estilo más complejo. Mira, aquí ya pueblo argentino. Si van a votar por Mauricio, que sea Mau, el asesino. Esa es muy buena. Y para los que no la entienden, yo creo que a este punto ya todo el mundo la entiende. Es, en ese momento, no sé si había elecciones, elecciones, perdón. Pero había un político que se llama Mauricio Macri, me parece. Y pues, obviamente está haciendo referencia a que él es Mauricio Hernández. Pues, que voten por él y no por el otro, ¿no? O sea, muy buena. Y con referencia. Porque el otro solo les interrumpe. Y mira que desconoce. Voy a hacer que vuelva como el tiempo el dólar a once. Este candidato es un Illuminati. Este candidato es el que le va a dar gratis. Él se hace del pueblo, pero papi. Saben que eres un hijo de Macri. Ahí está. Para esto voy a necesitar la ayuda de San Gogol, ¿vale? Porque aquí hay mucha polémica en que si asesino, siguió la temática o no. Porque ahí es donde muchos debaten. Sobre todo ese minuto. Es el que argumentan. ¿Vale? Discurso. Vamos a ver el discurso. Aparecen tantas porquerías aquí. Y no son mías. El discurso es una narración oral premeditada y expresada en actos solemnes y masivos, generalmente políticos, sobre un tema, pensamiento, visión y o conclusión, con el fin de emocionar, informar o persuadir al público asistente. Eso es lo que significa un discurso. Así que, dando esto por entendido, creo que ambos enfocaron en la temática a su estilo, a su esencia, y cada quien tomó el tema como mejor le pareció. Si se fijan, hoy en día los discursos o los debates políticos, o como quieran llamarles, son para tirarse. O sea, ya no son para proponer, ya no son para hablarle al público, es para tirarle al contrario. Entonces, Asesino, pues, utilizó ese lado y Woz sí utilizó para dar un... intentar dar un mensaje o algo. Entonces, a fin de cuentas, el mensaje de Asesino fue no voten por Woz, por así decirlo, o intentar desmeritar a Woz. Que no es justo porque Asesino tuvo un minuto de respuesta y Woz no. Sí, también es... es cierto, pero no es culpa de Asesino, ¿vale? Es culpa de la organización que no tomó en cuenta que esto es una batalla de freestyle, esto es una batalla de rap y que en cualquier momento, si le das una oportunidad al contrario para responder, pues es obvio que va a responder, ¿sabes? No va a quedarse como de... Ah, bueno, si no... Es una batalla y una batalla, se gana como se gane, ¿sabes? Entonces, para mí, este round lo vamos a poner en réplica porque me gustó la coherencia de Woz, pero me gustó mucho el punchline de Asesino y lo que dijo. De hecho, al principio de la batalla me gustaba un poquito más, o antes de verla ahorita, me gustaba más el punchline de Asesino, pero pues sí tiene un poco de relleno, así que vamos a darla como réplica, ¿vale? Ya con puntos hacia quien tú quieras. Así que para mí, este round es parejo, pero para mí, con inclinación a Asesino. Ya vimos que la temática sí le siguió, ¿vale? Cada quien la adaptó a su estilo, como dije, entonces, pues, eso es para mí. Aunque resaltar que también me gustó mucho la coherencia, aunque a falta de punchline, pero con mucha coherencia del minuto de Woz. Entonces, por eso es que este round vamos a darlo como réplica. Aquí quiero que noten otra cosa en este round, ¿eh? Que yo creo que muchos de ustedes ya saben qué es lo que pasa, pero bueno. ¡En 3, 2, 1! Otra vez el Woz en la final, dale grita en su nombre, así no se me pone mal. Pero yo soy bicampeón internacional, tú eres que me ha metido como cebolla mundial. Cebolla, te evapora, yo soy una cebolla, si me cortas lloras. Sí, si te corto lloras, pero si te pongo la pistola, te llegó la hora. La rima está Miami, me pone la pistola, salta ficha de cobardeo. Sí, yo la mando hasta Miami, le saco la pistola y va llorando con su mami. Lloro con mi madre, que está viendo en vivo cómo me vuelvo padre. Sí, cómo se vuelve padre. Vale, ahí es el punto de quiebre, ahí se relazan, se cambia, se modifica, ese parón que hizo hace que se modifique todo y ahora pareciera que a partir de ahorita, quien comienza es asesino y quien responde es Wos. Entonces, si lo ponemos así y le aumentamos el minuto de respuesta de Wos, estamos haciendo, estamos viendo que Wos tuvo un minuto y medio para responder. Culpa de Wos, no lo es. Culpa de asesino, no lo es. Culpa de la organización, porque no, porque era nuevo ese formato básicamente, entre comillas. es la segunda vez que creo que lo metían, la primera fue en la final nacional de España de ese año, pero bueno, no supieron cómo, cómo remendarlo y pues eso le causó problemas a asesino. Por eso es que se ve más fuerte Wos, ¿vale? Pero es porque tiene un minuto y medio para responder básicamente. Muchos dirán, asesino pudo haber, pudo haber seguido, pero la verdad es que si se fijan, el sonido no concuerda con las manos y la agitación del público, o sea, que el público estaba muteado, al menos se tenía en el micro más bajo para que no se oyera tanto en el video. O en el streaming. Estás diciendo que yo me vuelvo padre porque te golpeo y llevamos la misma sangre. Eso está muy bien, tenemos la misma sangre, no el mismo nivel. Está muy buena respuesta. ¿Ve? Respuesta. Buena respuesta también. Si se fijan, también es buena respuesta. Este round, si no hubiera sido por el gran parón de Wos, creo, creo, creo que hubiera estado muy parejo porque ambos lo hicieron bastante, bastante bien. Y bueno, a este minuto se lo daría un poquito nada más por encima a Wos por ese parón, pero realmente fue una respuesta que ya la he escuchado muchas veces. O en varias ocasiones, aunque fue bastante buena porque fue el momento básicamente y en dos líneas básicamente. Pero ambos mantuvieron el nivel, ¿va? ¿Tiempo? ¡Tiempo! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ya viste que no era ninguna amenaza, cumplí la promesa, te estoy matando en casa. Sí, pero yo le doy masa, le demuestro que el nivel de los pibitos de la plaza. Yo le... ¿Dijo yo le doy masa? Bueno, supongo que se le fue una... Los pibitos de la plaza, los que las competencias grandes siempre fracasan. Dice que yo fracaso, y si con este plus ya lo mandé pa' su casa. Otra vez para casa... Vale, este, quiero resaltar algo, así como dije que había relleno en los punchline pasados de... de asesino, y les dije que era casi imposible, imposible que todo mundo no tuviera minutos de coherencia, aquí vemos que a Wos también le está pasando. En una dijo masa, le doy masa, no sé si quiso decir más y se le fue la A, y ahorita sí, fracasa, era fracaso, pero bueno, en fin, nada más para que tengan en cuenta que estoy tomando en cuenta tanto errores, errores, porque es una improvisación, o sea, es imposible que... imposible este tipo de cosas, o sea, que es imposible que no pasen, ¿sabes? Entonces, simplemente les estoy resaltando cada detallito que yo veo. Buena. Acabase. Acabase. De toda la gente. A ver, este round, yo lo recordaba más parejo y de hecho con inclinación hacia Wos, pero ya analizándolo a fondo, creo que ambos estuvieron bastante parejos, muy parejos este round, y creo que en el primer round, si se le hubiera dado un poco por inclinación hacia Wos, por cómo contestó y todo esto, este lado, este round, para mí es de Mau, porque ambos estuvieron muy parejos en cuanto a nivel, en cuanto a respuestas, en cuanto a rimas, pero me gustó un poco más las cosas que contestaba Mau, entonces, por ese hecho, por ese ende, si el primero me gustó más Wos, en este segundo me gustó Mau, aquí daría otra vez réplica, pero con inclinación ahora sea Mau, ¿vale? Porque me gustó un poco más cómo cerró Mauricio, cómo fue más constante, y no sé, simplemente es que me gusta más el punch, porque si se fijan, las líneas como las terminaba Wos, sí eran punch, pero no eran tan fuertes y contundentes como los de Mau, aún así, aún así, fueron bastante fuertes, tan así que, pues, pararon la batalla una vez, ¿no? Entonces, creo que este segundo round también es una réplica, pero para mí con inclinación hacia asesino, por muy poco. Y ahora sí, vamos con el tercer round que para mí, para mí es este, el más asesino, y que al principio, bueno, ya lo comentaremos. ¿Qué pasa? Que yo pierdo si le di una lección, díganme ahora quién siente la presión, sí, quién siente la presión, esto es el karma en su máxima presión. ¡Pum! Va a ser ridículo, cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título. Dice que me gana, yo no lo escucho, si me gana igual, no me va a cambiar mucho, aunque pierda, esta gente se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia entre mi país y el tú. Ese, ese punch es brutal y creo que es de los mejores, no solo de esa batalla, sino de toda la Red Bull, es tremenda, es tremenda. Esa es para pararse, para gritarla, o sea, muy buena. Sobre todo, tiene mucha más fuerza diciendo la voz y en su país, sabiendo lo que pasó antes. La diferencia te la digo, nena, es que en mi país, a mí, si me gritaban rimas buenas. Respuesta. ¡Qué pena! Ya batallé con cinco mil, diez mil no serán problemas. Esa también es una rimasa, no tanto como la de pasada, pero es una rimasa porque hace referencia a, bueno, Chile, no recuerdo el año, pero donde a Mau le hicieron total silencio y al, pues al local de ese momento, pues le gritaban absolutamente todo y fue cuando nació Bataller contra cinco mil. ¡Ah! Ya fue, fue en God Level dos mil dieciocho en Chile y donde dice cinco mil contra uno no será problema y luego la vuelve a repetir en God Level dos mil dieciocho en tres versus tres donde dice ya cinco mil contra uno, aquí vamos de nuevo y aquí diez mil, o sea, esas no son recicladas, son referencias. No sabes lo que te espera, diez mil no son problemas si le pego en la pera, pero soy uno solo y lo mando para afuera. Buena. Solo lo mando para afuera, de verdad, esa rima debe ser gritada, si me ganó diciendo chocolatada, obvio que te van a aplaudir cualquier pendejada. ¡Oh! Esa rima se fue escrita, tengo este flow y lo pongo dinamita, otra vez, te está temblando la colita, deja de llorar, no batalles como un ninito. Quiero que se den cuenta de algo, Mau responde casi al principio y termina con algo en sus cuatro líneas. Wos intenta estirar lo más posible la respuesta para crear el punchline hasta la cuarta barra y clavar un punchline más letal. Nada más para que lo toman en cuenta, Mau cómo lo hace al momento y Wos lo va alargando lo más que puede. ¡Sí! ¡Mira qué decía! ¡Ahorita ya hace poesía! ¡A las mujeres ofendía! ¡Y tú que las defiendes! ¡Eso es hipocresía! ¡Yo no me ataco a las mujeres! ¡Tengo ritmo, hijo de puta! ¡Porque tengo los poderes! ¡Vos también perdiste! ¡No te acordás, hijo! ¡Hoy Wos ya me ganó! ¡Se fue corriendo para atrás! ¡Yo no me corrí para atrás! ¡Porque estoy en tu ataúd! ¡Mira cómo hago gritar a toda la multitud! ¡Dices como niñita en la red! ¡Red Bull, hermano! ¡Conozco niñitas que tienen más huevos que tú! ¡Pum! ¡Muy buena! ¡Ve a Micio! ¡Ve a Micio! ¡Igual te cabió! ¡Esto te desespera! ¡Aca no importa el género! ¡Sino lo que genera! ¡Esa es muy buena, eh! ¡Yo vengo a darte un mal paso! ¡Pensabas que iba a ser mi fracaso! ¡Hago llorar a tu casa! ¡Esto es el maracanazo! ¡Uf! ¡Esa trima también es muy, muy buena! A ver, analizando ya el contexto de la batalla y quiero que sean muy neutrales y quiero que entiendan que yo también lo soy ya les dije lo primero para mí Mau contestaba en las dos primeras líneas ya en las últimas creo que sí ya lo alargaba un poco el punch pero Woz en todo momento quiso alargar el punch para crear y así contestar con punchline muy, muy fuertes este fue creo que el mejor round para mí fue muy bueno en su momento lo disfruté bastante otra cosa que quiero decir es que para mí pierde un poco el control del round Woz porque empieza muy bien empieza superior asesino pero baja un poco el nivel Woz o cambio asesino va en incremento y termina para mí mejor ¿vale? así que en términos generales creo creo que a mí me gustó un poco más Mauricio Hernández en este en este round por lo que ya comentaba por todas las generalidades que conlleva este round entonces para mí este es el round que sí se lleva asesino no de calle pero sí con más ventaja que los pasados entonces pues nada o sea vamos a ver el veredicto la cara de Mau de bueno está bien Mau es un caballero Mau nunca nunca se enojó nunca dijo nada o sea él siempre acepta los resultados sean buenos o malos aquí una cosa a destacar es que no muestran los votos y eso fue un problema después que ahorita se los voy a comentar pero bueno aquí vamos a dejar ya el video de Red Bull ya no lo necesitamos ahora vamos a hablar un poco de las conclusiones y de lo que se vio en esa batalla ¿no? lo que les comentaba es que este round fue para mí el mejor y donde se lo llevaba asesino este round vamos a tomar en cuenta que los rounds pasados fueron dos réplicas para mí con inclinación a asesino así que para mí mi voto hubiera sido réplica o asesino vale en su defecto este pero creo que para llevársela directamente Woz creo que aquí si no en el 2017 yo dije que asesino ganó con lo justo con lo justo porque no hizo un super asesino o no fue un super asesino como lo conocemos y aquí no creo que haya mira sinceramente no se lo hubiera dado a ninguno de los dos tal vez pero pues tampoco creo que se lo hubiera dado a Woz directamente ahora hay que también pensar que que en Argentina se valoran otros tipos de cosas no en todos los países se valora lo mismo entonces pues por ese lado puedo considerar que los que los jueces se hayan dado el voto hacia hacia Woz ahora que fue lo que pasó y que algo que que si se supo porque ganó Woz hasta donde yo recuerdo hubo tres votos a favor de Woz y dos votos hacia réplica vale cuando entrevistaron al final a los jurados para sus impresiones y todo eso les preguntaron hacia quien votaron Doc de Toque y Duki votaron Woz y a lo que dijeron los demás jueces Skone Omega y Adrián mexicano por cierto dijeron réplica que ellos habían votado réplica cuando en un en vivo en Instagram me parece te habló Misionero Misionero dijo pues es que votaron miren le preguntaron las votaciones no sé por qué sale el tema dijo Misionero que tres jueces habían votado Woz y dos habían votado réplica entonces todos sacando las matemáticas de por qué o sea no concordaba lo que dijeron los jueces con lo que estaba diciendo Misionero estamos de acuerdo entonces si hubieran sido tres réplicas era una réplica pero al haber al haber tres de Woz pues obviamente fue para Woz entonces cuando volvieron a preguntar y sacar este tema ya concordaron que Adrián fue el que había mentido en su entrevista diciendo que había votado réplica cuando realmente lo que votó fue Woz entonces se convirtió en el ser más odiado de aquí de México y fue en un Judas fue un tremendo Judas y pues nada simplemente como para anécdota vale y es por eso que ganó que ganó Woz vale porque Adrián si votó para hacia Woz cuando él había dicho que había votado réplica pero bueno conclusiones la verdad es que si se fijan de aquí no nació ninguna rivalidad para entre Asesino y Woz o sea todos se ven abajo en los comentarios entre los fans de Woz contra los fans de Asesino que sí que esta batalla me pareció un tanto injusto sí sí lo voy a decir pero tampoco es como para decir ah que tongazo no porque tampoco fue un tongo o sea un tongo es algo que literalmente es muy evidente que hubiera sido Asesino superior en los tres rounds y se lo hubieran dado a Woz eso hubiera sido un tongo la realidad es que no fue sumamente superior Asesino a Woz fue de hecho para mí dos réplicas y un en el último round sí para Asesino entonces no pasa de ahí vale pero bueno nos queda una sola batalla que es la del 2019 que es la ahora sí todavía más polémica por todo lo que había en el trasfondo porque ya había más fans de Woz ya había más fans de Asesino porque todo el mundo decía que era de Woz etcétera 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 vale pero bueno aquí ya les dije con argumentos qué es lo que yo pienso y por qué creo que Asesino o pudo haber sido una réplica o debió haber sido Asesino o más bien porque explico que creo que no era para Woz este pero bueno ya cada quien valorará en su casa esto simplemente es mi opinión no es una verdad absoluta si tú tienes otra opinión si tú crees que me pasé algo si tú crees que debía haber que omití algo omití algo o que algo no dije de Asesino puedes dejarme en la parte de los comentarios siempre con respeto porque es lo que intento crear en este canal pues dejar un poco ese morbo de la toxicidad que yo realmente odio con todo mi ser simplemente aquí estoy explicando la rivalidad entre Woz y Asesino y el por qué qué fue lo que pasó en esa batalla y listo vale así que pues nada si el video te gustó deja tu like suscríbete si no estás inscrito activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video recuerda seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram que te los dejo en la parte de la descripción y también mi canal de Twitch vale que ahí hacemos streaming todos los días a las 8 horas México normalmente es gaming pero cuando hay eventos especiales como FMS Red Bull God Devil o algo así y tengo el tiempo pues este entonces lo transmitimos en vivo vale así que por eso te recomiendo que me sigas en mis redes sociales porque ahí aviso o que active la campanita de notificaciones también en Twitch para que te avise cuando yo estoy en streaming así que pues si no habéis dicho esto yo me despido no sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap rap